Ya estamos en el tercer episodio de analizando las series de minifiguras LEGO de la historia y esto es algo importante, así que quiero hacer algo especial. Si te gustaría formar parte de esta serie de videos, quédate hasta el final para ver la dinámica. Esta vez tenemos una serie muy interesante de minifiguras y es algo especial. Por lo tanto, tenemos a un gran invitado, un buen amigo de YouTube LEGO. Les presento a LEGO Creaciones. ¡Saludos fanáticos de LEGO! Mi nombre es Adrián del canal LEGO Creaciones. Me hace muy feliz comentar con The Blog Show esta serie de bolsita de minifiguras que marcaron un antes y un después en la historia de LEGO. Y sin más que decir, comencemos. La primera figura que veremos es el bateador. Fue de las primeras figuras en traer el molde de la gorra con la visera curvada. Además, trae su clásico uniforme de rayas. También, si obtenías varios de estos, ya tenías las minifiguras necesarias para poder hacer tu propio partido de béisbol. Vamos a ver a este personaje que es una especie de elfo. Me remonta mucho a los personajes del Señor de los Anillos. Sin duda alguna, es una figura con muchísimos detalles. Los detalles que vienen impresos en todo su torso, en todas sus piernas, es simplemente algo genial. Vemos cómo la impresión simula una especie de armadura. Viene muy bien equipado, igualmente tiene una pieza de su escudo con una genial impresión. Ahora pasemos con el pescador. Lo que más me gusta de esta figura sin ninguna duda es su complemento. Y esa es la caña de pescar, un objeto idóneo y perfecto para este tipo de minifiguras, ya que todo pescador necesita una caña de pescar. También, esta fue la primera minifigura en traernos el molde de barba corta. Además, como curiosidad, el uniforme que lleva es muy parecido al de los pescadores de Heidensite que salieron en el set del barco. Quedrá decir que básicamente los trajes de Heidensite están inspirados en esta minifigura y están en el mismo universo. Pasemos ahora con el personaje de el gorila, que es una especie de botarga, pero a la vez no, porque solo es la cabeza. Este molde, esta pieza que va en la cabeza como una máscara, es simplemente genial. La verdad me parece muy bien, es una figura simple, no es muy detallada, pero a la vez así es como debería ser. Tiene este pequeño accesorio de un plátano, entonces se complementa bastante bien. Esta, en mi opinión, es de las más bonitas de toda la serie, y esa es la hawaiana. Esta figura trae una impresión de una flor tropical en el pelo, unas maracas de coco, las famosas guirnaldas de flores hawaianas impresas en el torso, y una falda de hierba, que eso también es muy típico allá en Hawái. Una figura en lo personal muy completa, y que todo fan de creaciones a la hora de Hawái, y Caribe, y todo ese tipo de cosas, es perfecta para su colección. Tenemos un personaje curioso, una momia, pero es completamente impresión. Es una figura completamente blanca, y las partes de su piel, las partes verdes, y las partes de las vendas, son completamente hechas por impresión. Eso es algo bastante bueno, creo que me gusta este estilo. Una figura simple, con una muy buena impresión a los lados, en sus brazos, en sus piernas, y una impresión bastante amplia en la parte de la cabeza. Ahora toca ir a las alturas para encontrarnos al piloto. Una minifigura con un abrigo muy bien detallado en la parte del torso, ahí con sus bolsillos, su plumaje en el cuello para que no pase frío allá arriba en el cielo, una mochila para caídas, por si acaso pasa algo y se tiene que tirar, y una gorra antigua de aviador de estas de cuero. Un buen detalle, en mi opinión. También, como detalle aparte, esta figura está inspirada en los aviadores aventureros de las películas británicas antiguas. Tenemos ahora una figura muy buena, un piloto o corredor de autos de carreras de Lego. Si se fijan bien, en la parte de su torso tiene una impresión que dice Octane. Esta es una empresa ficticia en el universo Lego, que tiene varias apariciones en diversos sets, e incluso hizo una aparición en la gran aventura Lego. Este corredor tiene un aspecto, la verdad, muy bueno. Me encanta la elección del color rojo en contraste con el blanco. Tiene una muy buena impresión también en la parte de su casco. Entonces, creo que es una de las mejores figuras también de esta serie. El siguiente personaje de esta increíble lista es el rapero. Esta figura destaca por sus muchos detalles en dorados y unos increíbles accesorios como su micrófono dorado y la radio negra con detalles en dorado en la parte de los altavoces. Y creo que está súper bien detallada gracias a sus múltiples detalles como su medallón dorado de la moneda del dólar, esos pantalones medio caídos, las gafas, dientes dorados y lo que más me gustó fue ese corte en la ceja. Es una minifigura muy completa, en mi opinión, y que todo fan del rollo musical y todo ese tipo tiene que tener en su colección. Tenemos ahora a este personaje, una especie de samurái, el cual tiene muy buenas piezas. Vemos que tiene una muy buena arma, también tiene su casco, el cual es un molde que me encanta y por si fuera poco, lo que lo cubre la parte como de este chaleco está increíble. Los colores de su traje también me encantan, tiene una inversión muy buena, tanto en las piernas como en el torso y en la cara. Para ser una de las primeras series de minifiguras LEGO, lo están haciendo bastante bien. En esta ocasión nos vamos a la montaña nevada con la chica con snowboard. Un personaje muy completo, ya que trae su equipación completa de deporte, con una impresión de torso y de piernas muy cool, un casco protector, por si acaso se cae, y evidentemente su tabla de snowboard, que es el que le da el nombre al personaje, con una impresión y diseño muy muy cool. Una figura perfecta para creaciones y dioramas invernales. La siguiente es una de las figuras más extrañas que he visto, pero está super cool. Se trata de este alien, el cual tiene un molde para la cara muy muy raro. Y esto es curioso, no suelen poner este tipo de moldes especiales, en series de minifiguras, a excepción de algunos casos especiales, como los Simpson. Sinceramente la cara no me gusta, creo que la vista no es tan agradable, está muy extraño, pero se agradece que sea un molde diferente. Todo su cuerpo está bien, tiene este traje espacial alienígena, entonces le da un aspecto mucho más del entorno que se busca plantear. Ahora toca el villano extraterrestre, un personaje inspirado en la clásica serie LEGO Space. Además viene con una pata de palo y un brazo robótico de color plateado, un blaster con subrayo y un casco espacial de lo más cool. Y el rostro es de un cibor, porque tiene media parte robótica y la otra no, con dientes plateados y un ojo robótico. Figura muy recomendada para todos aquellos fans del espacio y, por qué no, de las guerras de las galaxias. Ahora tenemos una figura simple, pero que significa mucho. Es este luchador de sumo. Me encanta porque no solemos tener muchas minifiguras de este estilo. Vean cómo se simula toda la masa corporal simplemente con la impresión. Se crea este efecto de que la figura es mucho más robusta, así que me encanta, lo hicieron muy bien. La impresión es simple, la verdad no es nada elaborada, pero viene acompañado de un pequeño pero genial trofeo de bronce. Y la última figura que os traigo yo en este vídeo es el jefe de la tribu. Una figura increíble con un diseño e impresiones muy cool. Además, ese sombrero con plumas está muy bien decorado, tanto por la parte de adelante como por la parte de atrás, que incluso pintaron lo que viene siendo la parte del pelo. Está genial. También trae una lanza con la punta de goma, tanto para que no la rompamos, tanto para que no nos hagamos daño. Y trae una impresión de rostro increíble, ya que vienen las típicas marcas de los indios en la parte, pues, de las mejillas. Figura recomendada para todo fan de indios contra vaqueros. Y ahora tenemos a esta jugadora de tenis, con una muy buena impresión. Su torso, su falda y sus zapatos son una impresión y un aspecto clásicos, pero geniales. Y lo que más me gusta es que viene acompañada de la pieza de una raqueta. No es muy común que vengan este tipo de piezas. Me ha encantado analizar esta serie de minifiguras con mi amigo de Blogshow, y gracias por la invitación. De verdad te lo agradezco. Si queréis podéis pasaros por mi canal, Lego Creaciones, estará en la descripción, ya que subo vídeos muy diversos siempre sobre Lego, y más si te gusta Heidensite, o directamente las creaciones de ciudades enormes, robots y cosas así por el estilo. También tengo Instagram, a nombre de Legocreaciones ESP. Y dicho todo esto, la verdad, muchísimas gracias de Blogshow por dejarme aparecer en uno de tus vídeos. Y bueno, nos vemos, si acaso, en una futura colaboración. Así que, adiós, me despido. Así que vayan a seguir a nuestro amigo Lego Creaciones, y ahora sí, pasemos con la dinámica. Como les dije, ya estamos en el tercer episodio, y eso es algo importante. Por lo tanto, me encantaría que alguno de ustedes forme parte de estos vídeos. Para ello, van a hacer lo siguiente. Supongo que habrán visto la primera y segunda parte de esta serie de vídeos. Si no lo han hecho, corran a hacerlo. Esto es muy importante, porque van a elegir una minifigura Lego, y van a hacerle un análisis como los que hemos hecho en este canal. Ya sea que tomen una figura de su colección, o que tomen una imagen de internet de esta minifigura, pero quiero que le hagan un análisis completo. Debe ser un vídeo bastante corto, no quiero que pase de más de 30 segundos, y este vídeo lo van a subir a sus historias de Instagram, etiquetándome como arroba de blogshow. El link a mi Instagram lo encuentran en la descripción. Yo voy a revisar cada una de las historias a las que me etiqueten, y voy a evaluar su voz. Por lo tanto, es importante que tenga una muy buena calidad de audio. Igualmente, voy a evaluar cómo se desenvuelven frente a cámara, cómo tienen su dicción, y cómo van hablando fluidamente. Así que esto es algo muy importante. Les recomiendo practicarlo antes de hacerlo. Después de esto, voy a elegir a algunos de ustedes para que sean los ganadores y participen. Espero sus vídeos. Yo soy su amigo de Blogshow, y nos vemos en un próximo vídeo.